¡Suscríbete al canal! Y bueno, estoy grabando en un sitio extraño, en mi coche, porque gané hace tiempo una sesión de fotos en un sorteo con la tienda Beauty's de Sevilla y José Junco. Y bueno, pues os voy a grabar un poco el making of y al final del vídeo os pondré un poquito de fotos. Y nada, pues eso, en realidad no quería decir nada más. Un besito a todos, espero que os guste. ¡Estoy muy nerviosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!